Hasta el próximo 13 de septiembre, las Juntas de Acción Comunal del Valle del Cauca tienen plazo para la actualización de sus estatutos. El gobierno departamental está brindando acompañamiento a estos organismos para que realicen el proceso de forma correcta. Ya contamos en nuestro micrositio web con un cronograma de asistencias técnicas virtuales para que se puedan conectar y contar con esa asesoría de manera continua. En paralelo estamos desarrollando con las alcaldías unas capacitaciones de manera presencial donde revisamos el estado jurídico de los organismos de acción comunal en cuanto a su documentación y brindamos el acompañamiento en todas esas dudas e inquietudes que ellos puedan presentar. En la página web www.valledelcauca.gov.cov.com se puede consultar el horario y fecha de las capacitaciones correspondientes a cada municipio.